Y toda la nueva era Quiero que sepa que no sé vivir sin ella, que me he perdido solo por seguir su huella Y ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella Quiero que sepa que ella ha sido la primera, si no la tengo no tendré más quien me quiera Porque no puedo, ni quiero cambiar de estrella, para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo, es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habré algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si es de otros, vale todo cuanto pueda Y a mi modo, haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar, que mal me siento, sin ella El infamoso Snoopy, Eitzel, y su amor Tiago, ahí en Conérico Y escúchala, publicidades, Dios Hernández, ahí en Tlaxcala Quiero que sepa, que no aguanto la tristeza Que por su ausencia, tu recuerdo hasta me pereza Y ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para qué vivir sin ella, si no he de vivir con ella Para qué si no la tengo Es que no sabe, que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habré algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla, hasta me muero Y si es de otros, vale todo cuanto pueda Y a mi modo, haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar, que mal me siento Sin ella Y esto es para que lo baile o Mancito Ponce Tu sonido Chanky's Voice No, 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 no No, 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 no Gracias.